que hondas amigos digo tu estamos aquí con un nuevo vídeo amigos para el canal y esta vez amigos los encontramos en el juego american truck simulator como pueden ver tenemos aquí un camión Kenworth pero ahorita vamos a hacer una pequeña rutita amigos ok vamos a hacer una pequeña ruta vamos a buscar quiero este es el estado de oregón a los encontramos aquí y queremos ir hacia esta otra ciudad ok de aquí acá abajo así es que vamos a clickear aquí y vamos a ver hasta dónde están las cargas ahora le mira nada más oye pero ya rato no me salía así vamos a ver este me lleva a la ciudad pero sale de aquí pero está esta opción pales vacíos este volvo va de esta ciudad hasta la que yo quiero así es que amigos tomemos esta carga tomemos ese volvo y vamos a ver vamos a ver qué tal está ese viajecito vamos a salir entre un ratico ya los van a tener cargada en la cargita amigos junto con el camión y les explico que este ahorita yo no tengo camión no estoy trabajando para una empresa ok así que por eso ahorita sólo voy a llegar a la empresa vamos a subir el camión y ya va el camión va a estar cargado con su carga como pueden ver ahí está y vamos a llevar un pinche remolquito todo barato y está pequeñito perfecto perfecto vamos a ver muy bien perfecto vamos a arreglar los asientos amigos porque lo acaba de andar un vato que lo dejó así bien en medio 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 muy delante los asientos vamos a ver vamos a bajarle el volante le siento este aquí perfecto ahí lo tenemos amigos pero vamos a ver sonido ahí está bien vámonos 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 calentemos motoretes arreglemos el mapa y vámonos déjenme les enseño aquí quiero ver la ruta de aquí de la ciudad está hasta aquí abajo que son distancia recorridas 133 millas tiempo del viaje 2 horas 34 minutos y quizás amigos así es que sin más que decir tanta cosa vámonos amigos vámonos vámonos esta carga no debe llegar tarde metámosle caña al volvo es un volvo bnl 730 creo yo si no me equivoco el pringado ahí está un chalán haciendo de la suya salgamos aquí perfectamente uy uy qué pasó ahí vaya al agazo no se ve no viene el carro pues no alcance madre mía cómo le hace el volante amigos uy uy hay que quitarle este ruidero cuando giro el volante pílics con cuidadete cuantas marchas tiene este camión hombre y aquí no alcanzo a ver nada vamos a ver uy uy cuantas marchas tiene pues a ver déjenme le bajo un poco el asiento porque ahí no alcanzo a ver las marchas que las trae ahí ok ahí sí ahora le aquí perfecto ahí vamos y se vino el agua cero pongámoslos limpia para brisas perfecto ahorita somos novatos amigos así es que cualquier falla que cometa ahí me disculpan porque somos novatos apenas estamos trabajando para una empresa y los hemos venido a meter aquí a trabajar esta empresa sin ninguna precaución nada así que andamos trabajando aquí a lo loco así que no sabemos qué va a pasar vamos a poner aquí las intermitentes las las luces de posición porque como está lloviendo para que los vean los carros mi poca experiencia o amigos mi poca experiencia ahí vamos esperemos llegamos muy pronto a nuestro destino vamos a meterle otra velocidad más vamos vamos en la velocidad número número 7 dice ahí pero como es como que 18 cambios tiene este camión o 12 no sé algo así no los cheque también uy madre mía que el lujo de relámpago amigos vamos 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 voy viendo que hay un poco de freno porque lo vamos a salir de la carretera más que está toda lisa este al parecer vamos manejando muy bien amigos muy muy bien el ay 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 frénate un poco está muy reducida esa curva perfecto aquí tenemos un garaje o qué diablos es eso madre mía el sol de frente uy aquí a la izquierda 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 madre mía chaval esto pasa cuando somos novatos en ush vaya lujo de relámpago tío pero agradecer y si statue madre mía como se ha venido el agua estando ahí todo fisherman vuelve exactamente con el sol ahí puesto al frente Uff, que era eso Saludemos a los colegas Madre mía, relámpago Madre mía, relámpago, amigos Vamos, metámosle otra velocidad Yo creo que si aguanta otra Sí, aguanta la otra Perfecto Allá vamos Vamos a ver si pita No pita este camión Ay, madre mía, pero qué Pero qué sonido más Más cacarrala tiene Perfecto, vamos Vamos Uy, uy, uy Vamos, 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 vamos Metámosle caña, vamos a pasarle a este Cuate, vamos a pasarle Uy, uy, uy Madre mía, somos unos pros pasándole Perfecto, le pasamos como si Nada, amigos Madre mía No se ve casi allá adelante como está la situación Porque Con este aguacerero No se alcanza a ver casi nada la carretera Madre mía, tenemos una curva ahí Sí, 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 una curva Uy, 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 un poco de freno Un poco de freneche Madre mía Uy, relámpago Solo, solo, solo Cuando caiga ese relámpago Solo espero que me va a caer el trueno En toda la cara En todo el camión Y vamos a morir bien locos Vamos a morir ahí Achicharrados como carne A la parrilla Vamos, vamos Metámosle caña ¿Qué son esos señaladeros? Mmm, está ahí como una reparación De la carretera Ok, perfecto Uy, no, 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 no Madre mía Me salí de la calle, amigos Toqué una onda de esas Están ahí A la orilla de la carretera Esos señaladeros Que no te vi Que como que te están avisando Que no te salgas Que hasta ahí llega la carretera Pues me pasé llevando uno de esos ahorita Me lo pasé llevando bien recio Pero de momento vamos todo ahí tranquilote Tranquilichis Ajá Madre mía ¿Qué es eso? Un aluco de desierto ahí A la derecha O es el gran cañón Del Colorado Uy Madre mía Vaya relámpagos, tío Y este cerro Ojalá no se vaya a venir aquí Un grande slavio Y vamos a quedar todos Hechos Un pan envuelto en jamón Un pan envuelto en jamón O es el jamón envuelto en el pan Madre mía Yo hablando todo Reventado Un carrito clásico Llevamos aquí adelante Miren nada más Pasea molembre Uy como que no le vamos a pasar Pasemos Los carritos casi no corren Los carritos casi no corren nada Madre mía Desierto ahí Uy No 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 Madre mía No 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 Gracias.